Hoy vamos a platicar del Anime Fest, pero para reventar bien a gusto, porque hoy sí toca. Y nos adentramos en el bosque y a buscar por donde era. Y llegamos al final, güey, y no había nada, güey. Y estuvimos, ¿qué te gusta? 40 minutos buscando el evento, güey. Que los puestos estaban alumbrados con luces de esas de tinta. De Navidad. Y así como iba la extensión, pues había unos puestos de churros y iban las extensiones de gas y todo. Entonces, estaba peligroso porque no veías a tu madre, ¿por qué? Porque no hay luz. Sí se mamaron, güey, con los cosplayers invitados. Eran unas sombras, güey, lo que se veía. No les pusieron luz. Entonces, ¿cómo los luces, güey? Como cosplayer, yo me hubiera ido y le hubiera dicho al organizador, ¿sabes qué, güey? Muchas gracias, pero no gracias. Este evento sí se puede decir que es el que ha dejado masa de ver. Sabemos que es la raza nueva que nos está viendo. Nosotros no tenemos compromisos con nadie, güey. Hola, ¿qué tal, raza? Bienvenidos a Mi Clan Revienta, aquí en Mi Clan Media. Hoy vamos a platicar del Anime Fest, pero para reventar bien a gusto, porque hoy sí toca, déjenme saludar a mi gran amigo Osvaldo. ¿Qué onda, negro? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Aquí, regresando de una enfermedad. Sí. Ah, bueno, una disculpa a la raza, güey, que habíamos quedado que cada domingo íbamos a sacar un podcast de este tema, de esta temporada. Pero, pues, por problemas ahí de... Creo que me atacó la... Fui de los que les dio el brote de influencia aquí de estos 15 días que ha estado en la ciudad. Entonces, aquí a mí y a mi familia nos dio, y nos dio muy fuerte. Entonces, tuvimos que parar las grabaciones del podcast. Sí, güey, pero pues ya estamos, ya está, ahora sí el 100, prácticamente. Ya casi, ya casi. Entonces, regresamos al ruedo, güey, a... A seguirlos entreteniendo, güey, porque el... Primero, güey, nosotros ya saben que nos... Que esto de micro en media, nosotros lo que cubrimos siempre es entretenimiento, y el... Y eso es uno de los objetivos, entretener. Con nuestras experiencias. Y por otro lado, como medio, pues, informar, güey. Así es. Entonces, es una combinación chida. Un poquito, este... Que como explosiva, peligrosona. Como las patoaventuras y todo. Ajá. Este rollo. Muy bien. Oye, bueno, pues, vamos a platicar este... Porque sí fue una... Ahora sí fue una travesía, una... Porque nunca habíamos ido a un evento de este tipo. Ajá. Creo que nosotros le traíamos ganitas al evento porque no pudimos ir a la primera edición. Y esta segunda edición, pues, pintaba chido, ¿no? Porque, pues, es en fundidora, es gratis. Es un evento que, al ser gratis y estar en el lugar donde estaba ubicado, pues, es una muy buena oportunidad para que... Pues, la raza que no conoce la cultura asiática, pero muy encaminado al anime, al manga, al cosplay y todo este rollo, pues, conozca un poco más y no tenga esa imagen que a veces tienen los otakus, ¿no? Que no se bañan y ñoños y frikis y lo que tú quieras. Este, pero... ¡Oh, sorpresa! Pero íbamos a hacer un recuento de cómo fue nuestro día, ¿verdad? El chiste es que nosotros íbamos con todas las expectativas porque... Pues, habíamos visto algunas reseñas de que la primera edición había sido bastante interesante, entonces íbamos con todo el flow. Nos fuimos con bastante tiempo de anterioridad. Nos fuimos, salimos desde las cuatro y media, así de que vámonos con tiempo para llegar y... Y tener espacio de ver ahí en diferentes tomas de luz de día y luego ya en la noche que cambia completamente por cómo está... Este, en este caso, fundidora ahorita... En remodelaciones. En remodelaciones, sino que está... Está alumbrada con bastante luz, ¿verdad? Porque, pues, está la feria y todo eso. Entonces, pues, nosotros fuimos temprano, pero cuando íbamos por Constitución, porque que nos damos por Constitución, ¿qué puede pasar? O sea, llevamos más rápido. Y, pues, pasó que nos quedamos atorados. Nosotros salimos de aquí, nuestro estudio está aquí en el centro de Monterrey. Sí. Este, entonces... Nosotros no hicimos. Salimos de aquí, güey. Y para llegar a donde nos quedamos parados casi una hora y media, nos hicimos cinco minutos. Entonces, y ahí, después, no avanzamos. Sí, porque llegamos a la bajada de esta... De la Alpa, que está así por el Holiday Inn. Sí. Y de ahí al estacionamiento fue hora 20, porque los carros no avanzaban. Y es que no sé por qué es esto la raza que va fundidora de... ¿Por qué huevos se quieren meter al estacionamiento de arriba, güey? O sea, al que está al aire libre. Sí, ahí en la entrada. En la entrada. ¿Por qué quieren todos meterse ahí, güey? Si siempre está lleno, güey. Entonces... Y cobran lo mismo ahí que en el otro. Te atoran igual más de 200 bolas por entrada ahí al estacionamiento de Sintermex. Y pues, estuvimos ahí prácticamente una hora 20, hasta que ya pudimos pasar a buscar nuestros respectivos lugares de estacionamiento en el cuarto piso, tercer piso, ¿no? ¿Cuál es ese piso? Pero fue allá en el... Sí, allá. En el culo del mundo. Casi llegamos ahí con San Pedro a saludarle. Eh, ¿qué onda, güey? No, ustedes todavía no, cabrón. Y luego nos preguntábamos, decíamos... ¿Por qué está así? O sea, ¿qué está pasando aquí? Que hay tanta gente. O sea, no es normal que haya tanta gente porque, pues, ¿qué pasa? O sea, sí. Y cuando ya nos bajamos del carro, o sea, ya estacionábamos y todo, y entramos a Sintermex y bajamos, o sea, ya para dirigirnos hacia donde era la zona, donde suponíamos que era la zona del evento, vemos que había la convención de carros, la convención de... Espotuboda, creo que también. Espotuboda, Espotlaquepaque. Unos colchones. Unos colchones, una de colchones, una de la... una gente que está recapac... Está... Recapacitando, güey. Rehabilitando, o sea, se rehabilita pero en grupos. Son grupos, pero son para cuestiones mentales que se llaman ingenium. Y también tenían ahí su congreso, entonces... Y afuera, en fundidora, estaba la feria. Estaba la feria y al lado... Estaba Live Out, creo. Sí, estaba Live Out, y estaba aparte en la arena los Tires del Norte. Ajá. Entonces, ahí nos dimos cuenta que dijimos, bueno, eso, pues con razón bateamos en llegar, porque está saturado Sintermex. Está saturado Sintermex. Entonces, pues, ya llegamos. Por fin pudimos llegar y nos dirigimos a la zona que... Pues que estaba indicada en su página, güey. Que estaba indicada ahí. Que ahí decía, por la entrada principal, todo derecho. Todo derecho. Y dijimos, no, pues va a estar con madre, porque pues la entrada principal todo derecho estaba con todas las luces que ahorita tiene. Ah, la feria y todo el rollo. Y luego la feria y todo, y luego veíamos los carretos. Que, de hecho, recorrimos toda la feria, güey, y nosotros dijimos, güey, ha de estar chido, porque se me hace que lo pegaron con la feria, entonces va a haber un chingo de gente que va a andar descubriendo este pedo, güey, esta onda de otakus y anime y todo este rollo. Y llegamos al final, güey, y no había nada, güey. Y no había nada. Y luego dimos unas vueltas por ahí. Este... Y luego, pues, tratamos de buscar personal, porque, pues, en fundidora siempre hay personal de fundidora, de que ayudando a los de las bicicletas, o al que renta, o este, el otro, o los policías, cosas así siempre. Pero en ese momento, como fundidora estaba literalmente sobrepasada en eventos, no había nadie a quién preguntarle, entonces, pues, decidimos hacerle como a nuestros viejos tiempos, y adentrarnos en el bosque como scouts, que fuimos, y nos adentramos en el bosque y a buscar por, pues, por donde era. El pedo ahí de que, como están remodelando, pues, hay partes que están muy oscuras, o sea, no se ve. Y, pues, nosotros íbamos que ya nos llevamos un, que es como tipo arroyo, que es una zanja, Sí. Y casi nos caemos ahí, güey, hasta que encontramos un puentecito por el cual pudimos cruzar y todo el pedo, y estuvimos, ¿qué te gusta?, 40 minutos buscando el evento, güey, este, hasta que íbamos unos ahí semicosplayados y les dijimos, oye, güey, el evento este, ¿sabes dónde es? Y nos dicen, ah, ¿y dónde se ve esa luz? Nosotros, ah, cabrón, y bueno, ya fuimos. Y, bueno, entramos por, básicamente, el escenario. Llegamos, o sea, como les comentamos, salimos de aquí de nuestro estudio a las cuatro y media, digamos, a las seis, seis y media, prácticamente, un poquito, seis y cuarto, y que ya era de noche, ya no veíamos nada, cuando andábamos ahí, que nos andábamos cayendo, ya no se veía nada, porque, pues, tampoco hay luz en Sintermex ahí entre los árboles, pues, Sintermex no tiene, entonces, ya cuando llegamos al lugar, no se veía nada. O sea, cuando nos dijeron eso, los, los, los dos chavitos, que eran, el chavita y el chavito, que eran como con pareja, nos dijeron, allá por donde se ve la luz, o sea, eran las dos luces que había en el escenario, nada más, ¿verdad? Sí, era la luz del escenario, y porque no había una entrada, que después sí nos dimos cuenta que sí había una, pero estaba de otro lado y no se veía, y pues, o sea. Pero es que no estaba delimitado, o sea, no estaba, no estaba cordonada la zona, así de que, no te puedes meter por aquí o por allá. Te puedes meter entre puestos, güey, si querías. Tú te puedes poner a atender, si querías. Sí, o sea. Entonces, el, llegamos, llegamos ahí directo al, al, al escenario, porque, pues, pues, era la luz que había, y, pues, dijimos, pues, vamos a buscar a los cosplayers, o al, el, a dar la vuelta de lo que, lo, de lo que hacemos realmente en todos los videos, cuando vamos, ustedes lo han visto a, a convenciones de anímicos, así, pues vamos a hacer el recorrido para grabar los puestos, para poder sacar entrevistas y todo eso, pero, pues, fuimos, o sea, lo hicimos. La sorpresa para nosotros fue que no había luz, o sea, no se veía nada. Y, nada, es decir, que para, que los puestos estaban alumbrados con luces de, de esas, de de navidad, de esas tiritas de navidad y todo, o sea, los puesteros tenían alumbrado así, no había planta de luz que, que tuviera. Que auxiliere ahí, que por lo menos. Que hubiera así lámparas o algo así, que nada, no había nada. O sea, y aparte, los que traían a ninguna extensión o algo y que podían poner algún foco X, pues, ellos ponían de que hay un poste y, pues, entre los, entre los pasillos, pues, iba la extensión. Y así como iba la extensión, pues, había unos puestos de churros y iban las extensiones de gas y todo. Entonces, estaba peligroso porque no veías, por la falta de luz y porque te podías tropezar con un cable de luz o de, o del mismo gas. Yo me tropecé, güey, la neta. Y no es, no es por mamar, güey. O sea, sí me, sí me tropecé. Este, porque muchas veces yo voy, pues, grabando, no voy viendo el piso, voy grabando bolas, güey, o sea, entiendo que cualquiera le puede pasar, güey, pero no tiene por qué haber extensiones en medio, güey, donde va pasando, güey. Y entonces, no, deja tú, a lo mejor sí, pero si tienes luz, pues, los ves y le sacan la vuelta, ¿verdad? Sí, sí. Pero si no los ves porque no hay luz, pues, si te vas a ver, o sea, tu porcentaje de caerte aumenta de un 20 a un 75, 80, porque no lo estás viendo, o sea, si no sabes por dónde te vas pisando, ¿verdad? Y porque vas viendo los locales a ver qué, pues, qué, a ver qué hay o qué no hay, entonces como vas en la pendeja literalmente, pum, te das ahí y a tu madre te vas, ¿por qué? Porque no hay luz. Entonces, aquí el chiste es, íbamos nosotros grabando y íbamos de que ya grabamos un pedazo, lo revisábamos y pues no se ve ni, ni madre. No se ve bien, no se ve bien. Y, bueno, vamos a tratar de grabar a la gente que anda entre los puestos, porque por lo general en estos eventos, pues, la gente anda con el cosplay y anda en grupitos y todo y divirtiéndose y echando el desma y todo. Y, pues, no había, no había. Creo que vimos unos tres cosplays como tal, más aparte, güey, es que sí se mamaron, güey, con los cosplayers invitados, eran unas sombras, güey, lo que se veía, no les pusieron luz. Entonces, ¿cómo los luces, güey? Ahorita llegamos a esa zona, si vamos a terminar con el recorrido entre los puestos, seguimos recorriendo los puestos y, pues, se supone que es algo de anime, ¿verdad? Y encontramos que, pues, que había cosas que no tenían que ver con el anime, como que no está mal, o sea, para nosotros no es de que, no, es que está mal, o sea, pero si tú estás teniendo un evento con una temática de anime, se supone que lo que vas a encontrar ahí son cosas de anime y, pues, encontrar de que el sombrero, que la, que la cartera de piel, que el cinturón, que, que esto, que el otro, así me explico, pues, eso ya es como moroleones intermecho, ¿verdad? Sí, eso es lo que te iba a decir, era un pedito de moroleón en el evento. Entonces, pues, ahí ya no, ya, ya se pierde el hecho y luego seguimos caminando y, pues, pues, ya estaban los puestos de churros que ya habíamos visto en la feria, pero, pues, que es típico de la feria, o sea, en las ferias hay churros y todo, porque, pues, es gastronomía mexicana, o sea, pero, pues, no es gastronomía típica de Japón, ni de Corea, ni de nada, entonces, pues, ahí debería haber encontrado, no sé, encontrar de otro tipo de cosas. Digo, no, no lo vemos mal, pero tampoco es así como que, pues, es muy, muy, muy ad hoc al evento. Entonces, seguimos caminando y al final estaban los que fueron, no sé si fue, a los que nos vean hayan ido al Horror Fest. Sí, unos de... En la entrada del Horror Fest había unos muñecos gigantes y estaban hasta casi al final. Y como estaban hasta casi al final, si al principio no había luz, al final había... No, si era cerca de mediación, no, sí, casi al final. Estaba al final, a la izquierda, si mal no recuerdo, viéndolo así. Sí, 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 viéndolo casi al final. Estaba... y entonces, ves, no había luz, entonces era tomarte la foto con eso que, pues, ya había estado... ¿Qué era? La Horror Fest, bueno, no sé cuándo fue. No, la Horror Fest. En el Horror Fest, pero era ahí, tómate la foto con la luz que traiga tu celular y con lo que traigas, si traes cámara de video, pues, alúmbrate con... Dios te ayude, como diría brincos, y era verdad, porque era... O sea, no salía bien el tiro y eran las 7.20, o sea, es 7.20 de la tarde, o sea, no era de que ni... No, es que eran las 9 de la noche, güey. No, es que... Eran 7.20 de la tarde. El evento se terminaba a las 10 de la noche, güey. Sí. Entonces, tú tienes que prever todo eso, si tu evento se termina a las 10 de la noche... Sí. Pues tienes que prever que la gente pueda estar cómodamente en tu evento. Y tienes que saber que en Monterrey, a esta temporada, 6, 6 y media, ya se está haciendo de noche, entonces... Como dicen, desde las 5 ya pardea, así que... Entonces, ahí fue... Ya cuando llegamos a esa parte donde vimos los monos de Horror Fest y que, pues, la gente sí quería tomar fotos, pero, pues, ellos mismos se la tomaban y lo había. No, pues, como que no se ve. Y, pues, ya mejor se iban. O ya nos regresamos, nos regresamos por el lado izquierdo, o sea, y ahora sí, o sea, viéndolo así, esta es nuestra izquierda. Entonces, nos regresamos por la izquierda otra vez, por este carril de los puestos y llegamos a la zona, que era lo que comentabas ahorita, donde estaban los cosplayers invitados a un lado del escenario. Sí, 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 cerquita. Cerquita del escenario, que viendo el escenario de frente sería ahora la derecha. Ah, sí, tienes el escenario y aquí estaban los cosplayers. Ahí estaban los cosplayers. Entonces, ahí era donde lo que comentabas tú, que los cosplayers, o sea, esos eran, si mal no recuerdo, cuatro mesas o cinco, no me acuerdo muy bien. Sí, eran como cinco meses. ¿Y no se veía nada? No, de hecho, y les pido una disculpa a los cosplayers que grabé, porque los grabé, nosotros llevamos siempre luz y todo el rollo. Entonces, en esta ocasión, ya una lámpara pequeña, pero buena lámpara, que la usamos mucho. Y, pero no, güey, estaba tan oscuro que se veía que lo estaba lampareando y no se veía bien. Entonces, no hicimos entrevista, nada más hicimos una entrevista porque... Para los que sepan de video, de foto, tú te das cuenta cuando está mal iluminado y se veía como si le estuviéramos literalmente aventando la luz. Sí, era un... Era así un... Y por más, o sea, intentamos rebotarla por, o sea, hacerla que ellas estaban posando y tratar de movernos para que rebotara un poquito la luz. Y no, no, por más que se... Sí, no, no, era casi imposible. Hago de cuenta que parecía que la luz se veía como si fueran un alien las personas, porque tenían un brillo así de que como el señor Burns, cuando salen los Simpsons, así se veía. Es que se veía todo oscuro. Todo oscuro y lo más ese pedazo, la luz reflejada en las personas. Entonces, tú decías, no, no, no puede salir eso. Y si así se veían ellos, imagínense sus fotos, sus mercancías que llevaban, pues no se veía nada. O sea, literal no se veía nada. Lo único que se veía era lo de las lámparas estas tipo cartel de cine. Sí. Que algunos de ellos llevaban unas lamparitas de esas. Sí, pero esas son sus lamparitas donde ponen de que me llamo tal y todo. Sí, pero era la iluminación que tenían. Eso era lo único que se veía. O sea, nadie del staff o de la organización fue de que no, pues déjame les pongo aquí un foco o algo. Pues no, güey. Nada. Nada, güey. Lo único que se veía que era. Había dos lámparas, una de color azul, una de color verde. O sea, había una del lado derecho, una del lado izquierdo con dos focos que alumbraban hacia el escenario y nada más. Sí. La consola de audio y eso era todo. Sí, entonces, la neta, ahora sí que como el meme, qué mal servicio, güey, para los cosplayers, porque el cosplayer es como un artista, güey. El cosplayer va a lucir tu evento. Este, te sirve de publicidad, porque además siempre los ponen en las páginas como, o sea, mira, va a venir fulanito, este, pues es invitado. Y lo llevas, aparte, el cosplayer va para lucirse. Es como por eso lo estás llevando. Es su publicidad. Y entre más lo vean, más van a irlo a seguir en sus redes sociales y todo eso. Pero si no lo ven, ¿cómo lo siguen? Ajá, ¿cómo lo siguen? ¿Cómo lo siguen? Oye, ¿dónde está? Pues, bien así. O sea, ¿está sentado porque está, pues, mal viajado? Porque, pues, no hay luz. Si él pensaba saberlos, que se iluminaban su cara porque, pues, estaban en el celular, güey. O sea, no tenían otra cosa que cerca, güey. O sea, se veían mal viajadillas las chavillas porque, pues, no había luz, no sé, no había cómo, cómo, cómo las vieran, ¿verdad? Yo, la neta, como cosplayer, yo me hubiera ido. Yo también. Y le hubiera dicho al organizador, ¿sabes qué, güey? Muchas gracias, pero no gracias, güey. Sí, yo también me hubiera ido. Yo también me hubiera ido porque para estar sin que me vean, pues, ¿para qué estoy ahí? Sí, pero, pues, cada quien, ¿verdad? O sea. No, pues, es que también yo pienso que traten de ser lo más profesionales posible. Oye, vengo como invitado. Me dijeron de tal hora a tal hora. Y, bueno, este, y conocemos a la mayoría de las cosplayers. Bueno, no a la mayoría, a muchas cosplayers. Y la verdad es que, ya lo he dicho en otras ocasiones, la comunidad otaku, friki, aquí de Monterrey, es muy chida, es muy noble. Sí. Y la mayoría de las cosplayers también, güey. Entonces, son de que, no, pues, yo me comprometí, güey, pues, se quedan. Y tratan de sacar el trabajo adelante. Tratan de sacar el fale, güey. Entonces, yo pienso que... A una costa de ellos perderle tiempo o dinero o lo que sea. Porque realmente aquí lo que vale para todos nosotros, o sea, yo pienso que para todos los que nos ven también, es el tiempo, ¿verdad? O sea, hay veces que uno le invierte de que, ay, voy a ver 15 minutos de esto, o voy a ir a este evento porque quiero ir a ver a tal cosplayer o a tal artista. O sea, y lo más lo voy a ver a él y sé que me voy a meter ahí 40, 45 minutos, pero lo quiero ver, ¿verdad? Sí. Y nosotros también íbamos en este caso para... Pero eso era lo que te iba a decir, güey. O sea, nosotros hemos ido a otro evento, que es el OK Play. Sí. Que ya será para otro tema ese evento. Sí. Pero ahí realizamos unas entrevistas y hemos platicado algunas veces en los podcasts anteriores de esta serie. Que a nosotros nos gusta hacer las entrevistas y tratar a los cosplayers y a toda la gente con respeto, porque nosotros creemos que se lo merecen. Y sacarlos con calidad. Y sacarlos con calidad. O sea, si no nos gusta que salga el video y que salga borroso, o que salga en media entrevista y se atravesó una persona, o que no se escuche. Ajá, que fue lo que pasó en este caso. Entonces, en este caso... En ese evento el audio estaba muy saturado. Sí. Entonces, no se escuchaba. No se escuchaba bien y decidimos no sacarlos. Entonces, a nosotros nos acomodó muy bien. De hecho, hicimos un reel y ahí les pusimos a los cosplayers de que, oigan, los vamos a volver a entrevistar y a la mayoría les mandamos un mensaje, o a otros hablamos personalmente con ellos, de que los íbamos a volver a entrevistar, que nos disculparan. Sí. Y a nosotros se nos acomodó con madre, güey, de que era el anime fan y había unos cosplayers como invitados que ya habíamos entrevistado en esa vez. Y eran a los que les debíamos su entrevista. Y el siguiente fin de semana era el Pandemonium y el Mercadito del Horror. Y en ese había otros cosplayers programados de los que les debíamos la entrevista. Pero ahí sucedió algo. Pero ahí sucedió. Ahí sucedió algo que se me hace que... No estuvo bien pensado, güey. No estuvo bien planeado, güey. Porque... Les falló ir la logística, como dices tú, güey. Estaba planeado para que fuera... Una semana antes. Una semana antes, pero lo cambiaron porque... Había pronóstico de lluvia. Había pronóstico de lluvia, pero pues no llovió. Sí, llovió. Fue una llovizna, güey. Sí. O sea, que realmente no afectaba. Bueno, yo como te digo, estamos... El estudio está a cinco minutos. Y aquí la... Yo donde vivo estoy como a 30 minutos. Y no llovió. Y tú estás como a 40 minutos de Sintra Mex y tampoco llovió. Entonces, el sábado, el domingo tampoco. El domingo hasta salió el sol. Entonces, se movió. Para el siguiente fin de semana. Y entonces, por eso fue tan caótico. Me quiero imaginar yo. Porque, pues, el siguiente fin de semana. Pues ya se intermisten. Y estos eventos que comentamos al principio. De que el de los colchones. Que el de los carros. Que el de la gente que va a contar sus problemas. Que el de la boda. Que el del Expo Tlaquepaque. Que el de los colchones. Y luego juntas ese. Y aparte, lo empanar más. Y... Lo juntas con otros dos eventos que ya estaban planeados. Lo que en este caso fue el Pandemonium. Y el Mercadito del Horror en el Titán. En el... Sí, en el edificio de los Titanes. ¿Cómo se llama? Sí, en el Plaza... No. Sí, es Plaza de los Titanes. Sí. Entonces, pues... Pues ahí ya se nos... Porque como iban a estar en ambos en... Vario talento de... En este caso iba a estar en... En los tres eventos. Al juntarlos todos, pues... Pues ya no... Ya no están... Ya no sabes a quién van a estar, ¿verdad? Sí. Entonces... Nosotros decidimos ir en sábado al... 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 Anime Fan. Ajá. Y estaba... Entre los que les llevamos la entrevista... Era esta... Denise de la Fuente. La actriz de doblaje. Sí. Y nos dio la entrevista y todo. Y la entrevista otra vez. La no nos gustó mucho cómo sale. Porque, pues... Güey. Nos tuvimos que ir a poner abajo una lámpara. Más aparte, iluminar nosotros. Y la neta no se ve chido. El contenido está bueno. Sí. Este... Pero... Eh... La imagen no... No está chida. O sea, sí. O sea, lo menos para nosotros no está chido. Pero... La verdad es que... Dentro de los estándares de calidad... Pasa. O sea, por eso lo... Por eso la sacamos. O sea, porque sí... Sí pasa dentro de un estándar de calidad de... De un 7. Un 7.5. Entonces, sí es... Sí... O sea, es aceptable nada más. Sí, es aceptable. Pero no es así como que... Si hubiera habido luz y cosas así... Pues hubiera quedado mejor. No, no. Y le dije a Denise... Oye, mira... Tú sabes cómo está la luz así... Pero... Eh... No queremos volverte a quedar mal. Entonces, este... ¿Qué onda? ¿Hacemos la entrevista? Sí, pues que sí, sobres. Me dice... Y ella nos dice... Mira... La vez pasada... Nos han escuchado, no hay problema. Si está, no sé, bien... No hay problema. Lo volvemos a hacer en otra ocasión... Y no hay ningún problema. Y la neta... Muy accesible. Muy accesible. Muy chida. Muy accesible. Excelente, excelente sus atenciones. Sí, o sea, a mí me cayó súper chido. Una disponibilidad de ella muy, muy, muy... Siempre a la orden, siempre de que... Si no queda bien, lo volvemos a hacer. O sea, no hay ningún problema. Sí, no, a todo... Ella, a todo... Muy bien. Excelente ella. Muy recomendable para... Si la quieren invitar a algún evento... Ajá, Andrés, aquí en Llerco, invitada... Ella es muy buena gente. Muy profesional, güey. Muy profesional. Sí. Este y todas, pues hicimos esa... Esa entrevista. Esa entrevista. Pero después ya no vimos a nadie. Y de hecho, creo que no vi ni siquiera... De los que estaban anunciados. No. O sea, no sé qué pasaría. Pero, pues afectó a los otros eventos. Porque sí nos dimos la vuelta a los otros eventos. Y tampoco estaba la gente que nosotros estábamos buscando, güey. Sí, que estaban. Que estaban anunciados, güey. Entonces, algo pasó ahí. Fuimos primero... El domingo que ya teníamos programado... Fuimos al Mercadito del Horror. Al Mercadito del Horror. Y no estaban los que se suponía que iban a estar. Estuvimos en el Mercadito como dos horas. Y luego de ahí, como... Pues dijimos, pues si no está nadie, pues nos vamos. Y ya nos fuimos al Pandemonio. Y en el Pandemonio me estuvimos otro rato como otras dos horitas. Sí. Y tampoco, o sea, tampoco es... O sea, sí había gente, pero no había gente que nosotros estábamos buscando. O sea, gente había en ambos eventos. Pero a lo que vamos es que no estaban a los que les debíamos las entrevistas. Estábamos buscando que se suponía que iban a estar en esos eventos. Sí. Entonces, como se juntaron tres eventos, entonces me imagino que ellos dijeron... Bueno, pues no sé a cuál vamos a ir. Y a lo mejor, cuando nosotros estábamos en el Titán, a lo mejor ellos estaban en el Pandemonio. Y luego cuando nosotros nos fuimos al Pandemonio, ellos se fueron al anime. Sí. Al anime fan ese. Y total, ¿qué coincidimos? Y total, sí, exactamente. Nunca coincidimos. Entonces, pues ahí fue el... Ahí fue que no los encontramos. Los otros eventos estuvieron dentro de lo que queda muy bien organizados. Porque como lo que es, por ejemplo, en el Titán, tenían muy bonitos organizados sus mesitas y todo. Había gente, había gente comprando cosas y todo. Y en el Pandemonium también bastante gente, bastante ambiente sobre todo. Había mucho ambiente. Sí, sí. Mucho ambiente. Es algo que caracteriza mucho ese evento del Pandemonium. El ambiente, o sea, ahí se juntó mucho cosplayer y tú los veías, este... De hecho, en la zona que era como de soft combat, este... Aladito, un chorro de cosplayers ahí juntos, o sea, pasándolo bien, güey, nada más, güey. No, y había también mucho ambiente porque había unos torneos de peleas y de carros y todo eso de videojuegos. Entonces, se escuchaban los de... Así como que se estaban emocionados los que estaban viendo que estaban ahí sus... Porque cuando nosotros llegamos de que, pues, vas llegando y va saliendo gente así chavito. Y de que, no, ahorita Pedrito le acaba de partir y ya quedó en segundo. Güey, es que nos pasó algo bien curioso, güey, que nosotros íbamos a cubrir. Y la neta, lo voy a decir, güey, no grabamos nada porque nos quedamos cotorreando, güey, con raza amigos de nosotros, güey. Y se nos fue el pedo y nosotros, ay, cabrón, o sea, ya no hicimos nada, este... Sí, ahí el Pandemonium, ya habíamos ido en anteriores ocasiones, desde creo que desde las primeras ocasiones que hicieron ahí, fuimos al Pandemonium, la señora que organiza... Buena gente. Sí, muy buena persona, muy confiable para esas cosas, porque si te dice que va a hacer el evento, te lo saca adelante a como sea, o sea, no te va a fallar de que no, 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 te lo cambian, no, no. Ella se lo hace el día que te dijo. Y te digo, si había bastante ambiente, que era lo que les comentábamos, o que les queríamos comentar de que ha dejado de pasar en los eventos, ¿verdad? De convenciones, así como en la combe o en cualquier cosa así de anime, ha dejado de pasar de que... De que antes se juntaba la gente a torneos de mágico, torneos de... Pokémon, Pokémon y cosas así. Entonces ahí se hacían torneos de que regionales y cosas así, y había mucha gente que pues no le gusta el anime o no le gusta el cosplay, pero iba y se juntaban más y más comunidad y luego pues si ya no te gusta... Una especie de diversificación que va junto con pegado, güey. Sí, una diversidad ahí que, por ejemplo, no, es que a mí no me gusta el anime. Bueno, pues a lo mejor nunca lo viste, pero pues ya estando ahí lo ves y dices, ah, mira, se me gustó. Es que, güey, yo me acuerdo, me voy a sentir un poco viejo, güey, pero tú y yo fuimos a la primera combe, güey. Y fuimos a las... y a las primeras combes también fuimos, pero nosotros no sabíamos que era un cosplay. El anime que veíamos era Dragon Ball, que es el Zodíaco y esas cosas, este, súper fans de Dragon Ball. Y nosotros íbamos porque íbamos a cambiar barajitas. Ajá, eso es lo que te iba a decir. Nosotros jugábamos Magic y íbamos exclusivamente al Magic, güey. Y había áreas grandes de Magic. ¿Y por qué íbamos? Porque se anunciaba, o sea, porque sabíamos que iba a venir gente del otro lado, del DF, de Tamaulipas, de San Luis, de cosas así. Porque venían a la combe, porque ahí se iba a hacer el torneo regional de Magic. Entonces no nos importaba de que, ah, viene el actor, no, mene. Y entonces a nosotros nos tocó de las... Sí, porque desde esos tiempos venía de que el doblaje del señor Burns, güey. Y el Mario Castañeda siempre venían. Y todos esos güeyes venían, no, tú estás, güey. Pero era cuando los tiempos de la combe era la combe, no como ahorita que dicen, ay, estaba medio lleno y porque se tardan en caminar entre los pasillos. No, ahí era de que hacías fila desde afuera y luego hacías fila por las escaleras porque eran los de arriba. O sea, eran los salones de arriba, eran los salones de arriba. Entonces era darle la vuelta y la vuelta y luego salía Faustino y te aventaba playeras para que aguantabas la cola. Dice, órale, ahí les va en playeras y ahí les va en playeras y aventaba playeras. Porque era estar ahí haciendo, literal, dos horas de colas en ese tiempo. Hay que preguntarle, güey, a Faustino qué pedo, porque él... Bueno, nosotros conocimos a Faustino porque él jugaba Magic y jugaba Magic donde nosotros jugábamos Magic. Este, ahí tenemos una entrevista de hace... Algunos años con Faustino. Algunos años, como cinco años, que le hicimos a Faustino ahí en su oficina. Este, pero se me olvidó esa vez, güey, porque hasta ahorita que tocamos el tema, oye, güey, qué pasó con el Magic, güey, y ese tipo de cosas. Hay que preguntarle al vado, güey. Preguntarle a Faustino en alguna ocasión. Sí, ahí tiene su deck porque su deck es... Es su deck. O sea, sus decks deben de valer... Sí, un chico de la... Si los de nosotros valían... No sé, deben de valer un super billete porque son cartas antiguas. Bueno, en ese tiempo eran modernas, pero ahorita... Sí, pero su deck debe tener cartas de 100, 300 dólares. Sí. Fácil. Fácil, y luego son cuatro de cada una. Nada más, váyanles sumando para que vean cómo... Pero sí, sí ha perdido un poquito el... Sí, eso se perdió. Eso lo han perdido de dejar de hacer esos torneos. Y ahora en el Pandemonium, cuando vimos eso de que estaban haciendo torneos, pero pues ahora ya de videojuegos. Pero sí se veía el ambiente de que, ah, Pedrito le ganó. Era el ambiente más de tipo la reta. Sí, exactamente. Era la reta. La reta. Y ahora va contra este a ver si le gana y le... Ajá, no era de que, ah, este, aquí me estoy jugando el boleto para un nacional, regional. No, no, era como que la reta, ¿no? O sea... Y era un ambiente... Era un ambiente muy diverso. Estaban entre los gamers, estaban los cosplayers, estaban los... Los que estaban... Había un como concurso de... No era de canto porque estaban haciendo... Era de lipsting. Lipsting, esa. Y nunca lo habíamos visto y estaban ahí también ellos en su rollo. Y pues la gente en los stands comprando y comprando comida y todo. Entonces estaba bastante, bastante bien el Pandemonium. Estaba chido. Sí. Pero regresando al... Al que nos... Al que toca el día de hoy, güey. Al que toca el día de hoy es el... Es el hecho de que por lo mismo que se empalmó con esos dos eventos, pues no encontramos a las personas que andábamos buscando, ¿verdad? Sí. Y ahí es donde nos preguntamos... Eh... ¿Por qué no se acercan los mismos, este... Que organizan eventos, güey? Eh... ¿Por qué? Eh... Y no nomás en este tema, ¿eh? O sea, en muchos otros temas de festivales o lo que tú quieras. Pero en este que estamos bastante empapados. Tenemos bastante experiencia, güey. Son casi siete años cubriendo este tipo de eventos, güey. Eh... Güey, apóyense, güey. O sea... O no apóyense, pero... Pero deja todo el apoyarse. Llegar un acuerdo o algo, güey. Pero deja... También, sí, tienes toda la razón entre la unión hacia la fuerza. O sea... El chiste también es respetar los tiempos de los demás. O sea, tener un respeto... Ajá, pero eso es lo que yo te digo. Porque no te cuesta nada, güey. Es decir... Oigan... Eh... Es que mi evento es el aire libre. Va a llover. Eh... Oye, Pandemonium. ¿Qué onda, güey? Tu lugar está techado. ¿Tú puedes mover tu fecha? Yo te aseguro que la señora a la que organiza el Pandemonium Salón Jorge o el Anjuro ha dicho... Raza... Vamos a apoyar, güey, al anime fan. Este... Vamos a movernos nosotros una semana después, güey. Porque nosotros tenemos aquí este espacio que ella siempre lo ha ocupado ese espacio en el Mercado Juárez. El Salón del Mercado Juárez. No creo que se lo vayan a negar, güey. Nunca, güey. O no sé. Bueno, no sé, güey. Pero por lo menos tiene esa facilidad. Pero puede ser el intento. Pero también volvemos a lo mismo. Si tú ya tienes tu fecha, hazlo de tu fecha y se acabó. O sea, se... Realmente, si llovió un poquito, pues no pasa nada. No... O sea, hay conciertos que la gente se está empatando todo como el fin de semana que fue el metal... Que hubo 20 mil cancelaciones y que estaba lloviendo y que hacía un frío y estaba la gente ahí. Ay, güey. Y ahora que fuimos al partido de los rayadas, güey. Nos tocó lluvia, güey. Ahí estaba la gente lloviendo y estaba toda la gente. O sea, un evento para que se cancele tiene que ser por una cuestión súper, súper... De que se desbordó el río Santa Catarina. Tú vas al mercadito de la colonia y ahí llovizna y tienen sus plásticos y todo el pedo, güey. Entonces, pero pues eso ya no nos corresponde a nosotros juzgarlo, sino juzgar, que lo juzgue la gente, ¿verdad? El chiste es nosotros les comentamos lo que vimos, ¿verdad? Claro, esto es nuestra opinión, nuestro punto de vista, güey. Y realmente... Y comunicar lo que vimos, güey. A nosotros nos tocó el hecho de ver un evento sin luz, lo cual se nos hace algo logísticamente muy mal planeado, porque si algo tienes que tener en cuenta es cuando armas un evento es luz, servicios y seguridad. O sea, es lo básico que tienes que tener. Servicios, ¿a qué me refiero? A baños, a personal de emergencia, protección civil o alguna ambulancia o cosas así. Luz, agua para que si hay que hidratar o cosas así, tener algún centro de hidratación que no sea... Lávarse las manos, si estás teniendo comida, güey, ponle a lavarse las manos. Tener donde lavarse las manos o cosas así, o sea, todo ese tipo de cosas lo tienes que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque es lo mínimo, o sea, es lo básico. Entonces, si en lo básico fallas, ya no puedes decir que lo demás está bien porque ya falló. Es como si armaras un carro y te falló el motor. O sea, no armaste mal el motor. Pues aunque el carro te quede bien armado con madre por fuera, pues no prende, güey. No prende. Entonces, pues, no, 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 no funciona. O sea, realmente no funciona el, 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 en este caso para nosotros el que te falle la luz. Es básico para nosotros, güey. Es básico en un evento que va a estar de noche seis horas, güey. O sea, te dijeras, no, es que nomás vamos a estar en oscuridad dos horitas. No, son seis. Y todo va también desde el nombre, güey. Si ya sabes que va a ser de noche y que no, y no contrataste luz, no le pongas anime fan porque confundes a la gente, güey. Ponle lunada fan o ponle de noche anime en la ciudad. Algo, güey. Porque, por ejemplo, si yo te digo, güey, vamos al mercado otaku, güey. ¿Qué te esperas, güey? Un mercado. Y vas, güey. Y es un mercado, es al aire libre también, güey. Pero es un mercado, ves que son los stands con todos los... Es un mercado, güey. Es un mercado. Pero con sus tolditos bien hechos y todo eso. Y luego se va haciendo de noche y aprenden sus plantas de luz. Sí, pero a lo que voy es de que son todos los como los en un mercado. Es un mercado, güey. Y aparte, pues, está... Y toda la mercancía, todo el merchandising es del tema de otakus, güey. No. De anime, de... Y está protegido porque estás adentro del estacionamiento, en este caso del Río 70, que está barriado y que tiene su seguridad y todo. Donde tú dejas tu carro del otro lado y ya te vienes de este lado y te están cuidando tu carro allá. Y acá te está cuidando también de que no se te metan. Y luego tienes, por ejemplo, uno de los eventos que más nos ha gustado, que próximamente vamos a ir a la sexta edición ya, que es el K-Moon Bazaar. Sí. Tú entras y es un bazaar con la temática de... De los idols. Sí, cultura asiática encaminada a los idols y al K-Pop. Y no hay hamburguesas, no hay churros, no hay elotes, no hay tostadas, güey. No hay carteras, no hay nada. Ajá, no hay nada de eso. No hay nada de eso. Hay sodas de estas coreanas, snacks coreanos, ramen y todas esas mamadas. Es decir, esas mamadas de toda esa comida, güey, de esas regiones, güey, o que tienen que ver. Mínimo te ponen maruchos para que digas, ah, es una sopa. No, y como lo dijimos en el video del K-Moon, que ustedes pueden ver la reseña del video, lo pueden ver, ahí está. O sea, tenían una amabilidad las personas, tenían otro tipo de actividades, aparte de solamente las... Porque había gente que estaba concursando, bailando grupo individual, pero para la gente que no iba a bailar había actividades, como les decimos en el video. Entonces, pues son cosas que eso ya depende de cada organización. Y en este caso, en el caso del anime fan, pues no había más que después estaba empezando, subieron, estaban cantando unas personas, subieron a cantar en lo que se organizaba el concurso de cosplay. Y después, pues ya no nos quedamos porque, pues ya decidimos. Sí, decidimos ya irnos porque no hay luz. Si no hay luz, pues ¿qué grabamos, güey? O sea, grabamos cosas, pero decidimos no hacer el video porque... No se ve. Mira, no se ve. Entonces, íbamos a sacar, para empezar, muy poquito material. Y no es la calidad que se merece la raza de la que, pues ya están más o menos acostumbrados ustedes, raza que... A ver, estos videos, entonces... Si bien no somos los meros pirinolas, güey, pues tratamos de hacerlo lo mejor posible para ustedes, la neta, güey. Sí, la mejor calidad, güey, ¿no? Y pues realmente ahí lo decidimos de que, pues vámonos porque... Sí, aquí no se puede sacar un video de calidad, güey. No lo podemos hacer, entonces, pues realmente nos fuimos y, pues... Nada más sacamos la entrevista de Denise. Sí, nada más sacamos la entrevista de Denise y, pues ya nos fuimos. Porque realmente no había... no había manera. Intentamos, cuando andábamos buscando, cuando andábamos grabando entre los pasillos, que haciendo las pruebas y todo, de que si se veía bien o oí la gente, si alcanzaban a salir, todo eso. También buscamos gente del staff para preguntar, ¿verdad? Para preguntarles, oigan, pues, ¿qué pasó? Se les cayó la planta de luz o cuál fue el problema. No encontramos... No había quien nos diera una seña, güey. No, encontramos... Oye, güey, hablando de seña, volviendo un poquito al principio, güey, no había señas para llegar y eso de que... O sea, ahí decía, entrada principal, todo derecho y llegas. No es cierto, güey. Sí, entonces... O sea, lo tratamos para llegar y, pues, eso es, pues, decirle a la organización que, pues, se inventen algo. A lo mejor poner a raza que ande caminando y nada más con la camiseta del lugar, güey. Y uno automáticamente les va a preguntar, güey. Sí. Pero eso fue algo raro porque siempre que vamos a un evento, lo que sobra es esta. O sea, siempre a nosotros nos causa gracia porque siempre vemos de que el staff está así en una esquina o está en la entrada, así comiendo mocos, porque no están haciendo nada. Entonces decimos, bueno, pues, ¿pa' qué te da? Pero nada más de otakus y así, o sea, en festivales y conciertos, en todos lados, güey. En todos lados siempre hay staff que está tragando mocos. Entonces decimos, no, pues, ¿pa' qué? Bueno, ahora nos dimos cuenta de por qué sí hay que tener mucho staff aunque esté tragando mocos. Porque realmente aquí sí nos dimos cuenta de que no había porque lo buscamos y no lo podíamos identificar. No sé si traían playeras, no sé si trajeran algún distintivo que los hiciera. La entrada es que no vimos, güey, porque no sabemos de qué color andaban y como, pues, no se veía, pues, no. Entonces, pues, ahí fue eso y pues ya nos fuimos, decidimos irnos porque, pues, no podíamos sacar un video, en este caso, del evento porque, pues, no iba a ser. Y además nosotros cuando vamos a los eventos tratamos de hacer entrevistas, en este caso en específico de anime y todo este rollo, pues, de cosplayers, güey. Para ayudarles en sus promos. Para ayudarles en sus promos y todo el rollo. Y aquí no, pues, dijimos, güey, ¿a quién voy a entrevistar? O sea, no va a salir nada más una entrevista de Denise y la de Denise la hicimos aparte. Y sale la pura entrevista de ella, se lo dedicamos ahí nada más. Que sí, es que, que sí estaban los que participaron en el concurso de cosplay. Pero ya nos estábamos yendo, la neta. O sea, la neta, sí nos decepcionamos, güey. Dijimos, güey, ya mejor vamos a cenar, cabrón. Porque además veníamos fastidiados y ya veníamos hasta con un poco de mal humor, la neta, de buscar el estacionamiento, buscar el evento, güey. O sea, ya andábamos que... Ya fue un cúmulo de cosas que al llegar y no encontrar cómo hacer lo que íbamos a hacer, en este caso que es entrevistar, sacar un evento que se suponía que estaba bueno. Y al no poder hacerlo, pues dijimos, ya vámonos, vámonos a cenar mejor. Sí, güey, ya nos fuimos a cenar, güey. Ya nos fuimos a cenar mejor, güey. Realmente, de lo que va en este año que llevamos cubriendo, en este caso, eventos de anime y cosplay, este evento sí se puede decir que es el que ha dejado más a deber. O sea, dentro de un ranking podemos decir que está en el último lugar porque... Sí, ha sido realmente el más malo con mejores expectativas que teníamos. La neta, güey. Porque hemos, o sea, hemos ido a eventos que decimos, como vuelvo a citar a mi Sensei Brincos Dieras, vamos así con el Dios te ayude a ver qué encontramos y salimos así como que hay que volver porque, o sea, está con ganas. O sea, ahorita les comentábamos que luego vamos a hablar de lo que play y ese íbamos con una expectativa buena también, pero, o sea, con reservas. Pero íbamos con una expectativa porque traían a alguien, a un actor de doblaje diferente. Sí. Y eso se los contaremos ya en otro... En su respectivo recap. En su respectivo recap. Que eso es lo que nos llamaba la atención y por lo que fuimos. Y pues ahí, véanlo cuando sea el del... El del de lo que... Sí, güey. Este... Yo... La neta, sí, pues sí. La neta es que nos fuimos a cenar, güey. Y pues vuelvo y repito, yo creo que lo vamos a seguir diciendo un par de veces más, esta onda de que... Digo, porque sabemos qué raza nueva que nos está viendo. Nosotros no tenemos compromisos con nadie, güey. Este... Conocemos algunos organizadores de eventos, pero los conocemos por el evento. No es que nos vayamos a echar cheves con ellos ni nada, güey. O sea... Nosotros, como somos un medio de comunicación, nosotros siempre nos encargamos. O sea, nos entendemos si tienen departamento de prensa o encargado de prensa con el encargado de prensa. Si no, el organizador nos dice, no, pues pueden venir o necesitan cumplir estos requerimientos o esto y lo otro. Cuando no hay prensa, o sea, cuando no hay un encargado de prensa. Y es cuando ahí tenemos contacto con los organizadores. Pero nada más. O sea... Sí, o sea... Nosotros llegamos al evento, está el organizador, lo saludamos, le decimos ya llegamos, nos acreditan, nos dan que tu gafedo, que tu pulsera o lo que sea. Nos dicen, este... Pues estas son más o menos las reglas. Sí. Este, depende del evento, ¿no? Por ejemplo, ahora que fui al de... O sea, los de... Que son, por ejemplo, conciertos o así. Ahora que fuimos al de las divas. De las divas DJ Fan. Digo, DJ Fest. Que fue ahí en el Show Center. Ahí en el Show Center Complex. Este... El día es Monterrey. Van por mí a la entrada. De las pocas veces que nos revisan. A mí, bueno, o sea... Bueno, en esta ocasión fui yo solo, güey. Me revisaron porque traen la mochila, traen los micrófonos de este rollo. Y ya. Y este, la encargada de prensa, está Gabriela. Va por mí. Me lleva hasta Barricada. Me dice... Mira, él es el de la puerta de Barricada. O sea, un guardia. Este... Tienen 10 minutos para entrar a Barricada. Sales de Barricada y puedes andar por donde tú quieras. Pero cada vez que entra un DJ, tú tienes 10 minutos. Los primeros 10 minutos. Para meterte a Barricada. Y yo, ah. Con madre, güey. Entonces, este... Por ejemplo, ahí ya sabes. Y le dije... Oye, habrá chance de algunas entrevistas y todo. Y me dice... Bueno, es que hay que hablar con los managers. Le dije... No, no te preocupes. Como que es la primera vez que venimos y todo el rollo. Si hay oportunidad chida y si no, este... La siguiente. La siguiente. Y así quedó. En esta oportunidad no hubo chanza. Este... Pero bueno. La idea... Eso también se lo vamos a platicar. Eso también se lo vamos a platicar. Estuvo muy chido, güey. La neta, güey. Muy bueno. Muy bueno. Este, pero... El chiste es que... Por ejemplo, ahí son esas reglas, güey. Hay otras reglas que... Y cada organizador... O sea, por eso es lo que decimos del staff. Que... Cada que tú llegas... Te encuentras de que... No, pues... Venimos de prensa y... ¿Dónde nos acreditamos? O... O... Pero pues acá llegamos y... Dios te ampara. Así como dice el brinco. Dios te ayude. Entonces... Hay otros que te dicen... Este... Llegas y... Miren, aquí... Esta es... Aquí son las ruedas de prensa. Aquí van a venir... Este... Ruedas de prensa. De acá está el escenario. Y ustedes pueden... Cada tanto tiempo van a venir aquí para... Ruedas de prensa. Pero acá hay escenario. O... Aquí está barricada. Vengan por sus acreditaciones un día antes. O otros te dicen... El día del evento en la taquilla... Si hay VIP... Pues en la VIP. O si hay otro evento... Te dicen en la... En la... En la taquilla... Algún número y cosas así. O sea, todo es diferente. Te acreditas en algún lugar. Acá no. Acá era como dice el brinco. Dios te amparen. Y... Y... Pues... Al final de cuentas... Pues... Pues volvemos a lo mismo. Que es el... Es el hecho de que... Pues si se notó que faltaba staff. ¿Verdad? Y bueno... Pues eso es a grandes rasgos, güey. Nuestra aventura, güey. Para cerrar. Sí, güey. Y si podemos decir... Eh... Puntos positivos... Sí. Pues... El... Para empezar... Es un evento que tiene potencial, güey. Sí. Si tiene potencial... Este... Hace que poner atención a ciertos puntos... Como la... La luz. La logística. Principalmente la logística. Este... Si hubiera tenido iluminación en ese evento... Estaríamos platicando totalmente diferente de él. Porque... Yo creo que lo hubiéramos visto... A lo mejor hasta hubiéramos descubierto cosplay. O los mismos cosplayers invitados que se hubieran visto... Pues les hubiéramos, por ejemplo... Hecho una entrevista... Y los hubiéramos grabado... Y todo este rollo, güey. Entonces la luz es fundamental, güey. Hay que ponerle mucha atención a la luz. Este... Los... Eh... Que andaban conduciendo el evento... Sí, el talento que andaba de animador y todo eso... Estaban muy bien. Estaban haciendo bien las cosas. Estaban haciendo un trabajo impresionante... Porque para lo... Para lo que tenían en este caso... La iluminación... El audio estaba bien. Sí, el audio estaba bien. El audio estaba bastante bien. Y... Pero... Si faltaba la luz... Pero... Pero estaban haciendo muy bien su trabajo. Estaban... Sí, o sea... Ellos... Ellos, la verdad... Ustedes... Que andaban de... De animadores... Animadores en el evento... Muy bien. De conductores y todo... Muy bien, muy bien. Se la rifaron de... De... Un reconocimiento especial... Porque se la rifaron literal. O sea... Sí... O sea... En lo que estuvimos nosotros ahí... Sí... Los vimos ustedes muy bien. Entonces... Los vimos... Chido. Muy bien. Eh... Entonces... Pues es realmente... Ponerle atención a eso, güey. Eh... Por ejemplo... El mercado Taku... Eh... Traían una planta... Que era un camión, güey. Entonces... Estaban en su escenario iluminado... Y los stands... En su gran mayoría... Había uno que otro... Que recuerde... Bueno... Que creo que estaba cerrado ya, güey. Porque ya era ya de noche, güey. Este... Pero en su mayoría... Estaban todos iluminados... Porque pues había luz, güey. Tienen una planta de luz. Este... Entonces... Pues... Agarrar eso... Ese... Ese ejemplo... Y básicamente es eso... Y... Y la neta... Y yo... Y otra cosa... La neta es que... También... Ponle buena atención... Eh... Al... Al merchandising, güey. Que vas a meter, güey. Porque... Si bien estamos diciendo... Que tiene tu evento... Tiene potencial... Hay que ponerle atención a eso, güey. Porque... La... La... O... O cambiarle el nombre, güey. Porque... Si a mí me dices... Anime fan... O sea, es que... Pues yo voy... Yo espero ver... Muchas cosas que tienen que ver con anime... Y realmente no había tantas, güey. Este... Y había cosas muy básicas, güey. Si había alguno... Vimos... ¿Qué te gusta? Cinco locales... Que si se veían muy dedicados... Muy dedicados, güey... A... Al anime... Al manga... Este... Todo este rollo... Eh... Los güeyes... Estos... Los de Halloween... Del terror... También... O sea... Su... Su stand... Su localcito... Así... Está bueno... No había luz... Pero sus personajes son de terror de... Sí... O sea... Pero es que era la... Por temporada también... Sí... Pero volvemos a lo mismo... Se entiende... Para el horror fest... Sí... En el anime... Hay personajes de horror... Mil veces... O sea... El chiste es que... Pues si tú traes ahí una... El... Aprovechar el... 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 En este caso el... Lo del horror fest... Está bien, ¿verdad? Nada más que no tiene nada que ver con el anime... Los personajes que estaban ahí... Sí... Entonces... Bueno... El... El chiste es ese de... De... Tiene potencial... Pero ponle atención a eso... Tráete... Porque... Por lo que decimos al principio... El lugar en el que estás haciendo tu evento... Va gente de todo tipo... Y... Este... O sea... Van familias... Van... Todo... De todo tipo... Entonces... Si queremos... O quieres... Dar a... A conocer más... Esta onda... De... El... El... El anime... El manga... Los cosplays... Y todo este rollo... Dales... Dales armas... Y dales a tus cosplayers herramientas, güey... Para... Que se luzcan... Y para que la gente conozca... Y... Y todo este rollo, güey... A lo mejor hasta... Y tratar de que... De que seas... No... Por ejemplo... Si Intermex y... Y fundidora... Por lo general no puede ser el único evento... Porque pues siempre están más o menos ocupados... Pero no estar saturados, ¿verdad? No estar en una... Buscar una temporada donde... Una fecha, güey... Una fecha donde digas tú... Bueno, hay... Hay unos... Tres eventos... Y el mío somos cuatro... Y estamos así con diferentes horarios... Está bien... Pero por ejemplo... El... Este es el concierto que estaba ahí... El Live Out... Toda la gente iba para allá... Pero... Pero... Eran... Ríos de gente... Ríos y ríos de gente... Y consumiendo... O sea... Realmente... Pues yo me imagino que el... El que estaba vendiendo en... En cual... Hasta en la feria... Haber dicho... Pues cómprenme algo... Porque pasa un resto de gente... Pero no me compran nada... ¿Por qué? Pues porque allá van a consumir... Adentro del evento... Que la cheve... Que el... Que el hook dog... Que el burrito... Que todo esto... Que el otro... Entonces pues... Pues... Pero... Pero se veían... Ríos de gente... Que iban... Que iban caminando... O sea... No, yo es el outfit de la gente... Que iba de... De... De concierto de antro, güey... Y es así, güey... Entonces... Entonces... Pues realmente... Te afecta el hecho... De que si iba mucha gente... Pero pues no... No te consume... Entonces... Pues de qué sirve que haya tanta gente... Si no consume... De lo... De lo que están vendiendo... Tus... Tus personas ahí... Y no sé... A lo mejor, güey... Poner tipo dinámicas de... Para que conozcan, güey... Sí... Porque... Creo que si tienes ese compromiso... De que si lo estás haciendo en ese lugar... Donde es... Entrada libre... Y sabes que va mucha gente de todo tipo... Ajá... Y es... Y... Y es... Eh... Pues parte de... Porque por eso se llama anime fan... Pienso yo... Es... Tienes un poquito esa tarea de... De impulsar... Ajá... El... Este ambiente... Sí... Pero pues... Pues ya ahí... Ya ahí también... Entra de... De... Dentro de la logística de cada evento... Lo que... Lo que quiere y lo que no quiere hacer... Y pues... A nosotros nos toca nada más... Platicarles en este caso... Lo que... Lo que nosotros vivimos, güey... Nada más... Lo que nosotros vivimos... Vimos... Lo que nos tocó en este caso... A... A... Para llegar... Y para... ¿Verdad? Entonces lo creo... Para salir también fue un pedito... Sí... Para salir también... Y... Porque ya estaban los tiros del norte... Entonces... Estaba... Estaba saturado ahí... Entonces... Eso... Lo que... Realmente ya cerrando... Eso es lo que les contamos nosotros... Como siempre... Es... Nuestra experiencia... Dentro de... De lo que... De lo que... De los eventos a los que asistimos... Entonces... En este caso... Pues... Esa fue nuestra experiencia... Nos tocó... Ver eso... Y eso es lo que les estamos... Externando aquí... En... En este video... ¿Verdad? Ya... Muy bien... Eh... No sé qué más... ¿Sería todo? ¿Todo? Eh... Muy bien... Bueno, Raza... Pues... Este... Eso... Pues fue lo que... Nuestra experiencia... El recap... El recap... Eh... Del anime fan... Así es... Este... Y bueno... Nos estamos viendo... En el siguiente... En el siguiente... Espero les haya gustado... ¿Te hace reír o no, güey? Eh... No... Está bueno... Bye... Hasta la próxima... ¿Cómo... Tres... Tres... ¿Tres... Tres... 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 Gracias.